En la granja de mi tío, todos diversión con los animales, empieza la canción En la granja de mi tío, con muchos animalitos, bachata en el campo, vamos a cantar Con los animales, todos a bailar, con una vaca aquí y una vaca allá, mumu por aquí, mumu por allá En la granja de mi tío, bailando con las vacas, vamos al ritmo de bachata En la granja de mi tío, con muchos animalitos, bachata en el campo, vamos a cantar En el campo vamos a cantar, con los animales, todos a bailar Con un gallo aquí y un gallo allá, kikiriki por aquí, kikiriki por allá En la granja de mi tío, bailando con los gallos, vamos al ritmo de bachata En la granja de mi tío, con muchos animalitos, bachata en el campo, vamos a cantar Con los animales, todos a bailar, con un cerdito aquí y un cerdito allá En la granja de mi tío, bachata en la granja de mi tío, bachata en el campo, vamos al ritmo de bachata En la granja de mi tío, todo es diversión, con los animalitos termina la canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!